El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, promete a Ucrania más ayuda militar, unos 300 millones de dólares adicionales en 2022. La acumulación de 100.000 soldados en la frontera este de Ucrania podría duplicarse en poco tiempo, según Blinken, que ha advertido al Kremlin que tiene dos opciones, apostar por la diplomacia y la desescalada o afrontar las graves consecuencias en forma de sanciones. No presentaré ningún documento al ministro de Exteriores Lavrov. Tenemos que ver dónde estamos y proseguir por la vía diplomática, dijo Blinken en rueda de prensa conjunta con su homólogo ucraniano. Es muy importante para nosotros que estas negociaciones consigan cambiar el comportamiento de Rusia hacia una actitud menos agresiva y más constructiva. Ucrania no está planeando ninguna operación ofensiva. Solo queremos reforzar nuestras capacidades de defensa, prosiguió Dimitro Kuleva. Rusia espera una respuesta por escrito el viernes en Ginebra, con garantías de seguridad para evitar la expansión de la OTAN y el emplazamiento de armas ofensivas hacia sus fronteras. Creo que no existe un riesgo de que se inicie una guerra a mayor escala en Europa o en cualquier otro lugar. Ni queremos ni llevaremos adelante ninguna acción de carácter agresivo. No atacaremos ni invadiremos a Ucrania, dijo por su lado Ryabkov, viceministro de Exteriores ruso. Moscú acumula 100.000 soldados en la frontera ucraniana, lo que hace temer en Occidente una invasión. El próximo lunes se celebrará en Bruselas una cumbre de los ministros de Exteriores de la UE para tratar la crisis de Ucrania.